¿Qué pasa gente? Aquí estoy comentando en un nuevo episodio de The Legend of Zelda, el episodio número 10. Y bueno, pues me he ido, sí, he salido aquí de la dungeon y me he ido a comprar, bueno, a comprar no, que necesito, he ido a matar a, he ido a matar enemigos fuera que me han dado, me han dado bombas, los arqueros esos de color negro, pues esos son los que me han dado las 12 bombas. Y también he comprado una cosita, eso que podéis ver arriba, arriba al lado de la espada, en la letra B, es un trozo de carne, ese trozo de carne hay que dársele al buen hombre aquel que no nos dejaba pasar, así que ahí estaba el truquito de este nivel, hay que darle ese trozo de carne para que te deje pasar porque por lo visto está hambriento, para que pone gruñido y claro, ponte tú a interpretar que gruñido ese es porque está hambriento, ¿sabes? Sucia, flipa, jaja. Después, para volverse, para volverse loco. Yo oyo que hay algunas cosas, más te loco, por de antes, tienen algunas cosas que es que te vuelven loco. Venga, fuera, venga, venga, venga. Cuarto, tú. Cuarto, muere, muere, ven, ay, ay, que me duele. A ver, a ver si le damos a este. Venga, muere. Vale. Uy, 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 uy. Vale, venimos por aquí. Fuera. Vamos, 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 vamos. Que no te vayan. Vamos, vamos. Estos podían dar más cosas. Si me cuesta matarlos, podían dar bombas o algo así más, no sé, más sustancial o, ¿no? Vale. Oye, aquí hay una puerta sin pie. Acuerdo que deseas tener más bombas. Ah, vale, para capacidad. Anda, no me acordaba yo que se podía aumentar hasta 10 de 6 la capacidad. Vale, oye, vale. A esos no los matamos porque a esos no nos dan bombas. Si les matamos no nos van a dar bombas, así que mejor no les matamos. Vale, o sea, que aquí también había una habitación ahí que no habíamos visto. Madre mía. Madre mía. Por ahí. Por ahí. De algo. Ciegalo, ciegalo. A ver, bueno, aquí tenemos el amigo este. Ah, no. Está muerto. Vale. Está muertísimo. Aquí estaba el ojo ese que se dividía en 3. Para que me dan. Muerto. Vale, aquí hay que darle a este buen hombre el trocito este de carne. Guruñido, guruñido. Qué parte de los huevos, guruñido, guruñido. Toma anda. Guruñido, guruñido. Madre mía que te parió. Cuidado que aquí salió de la luz. Y el resto lleno de... No. De huevos. Vamos, tenemos el mapa. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Y tengo aquí la voz. Eh... Nada. Esto, ¿no? Cambio de la razón. Esto. ¡Hombre, muere! ¡Cresado! Venga, venga, tú. ¡Fuera! ¡Fuera! Ah, mierda, 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 mierda. ¡Que me funden! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Es que me vengo muy arriba. Me vengo muy arriba. Vale, ¿veis el mapa? Ahí arriba, a la izquierda, tiene que haber algo, seguro. Porque eso de que estáis justo en la puntita... En la puntita... Eh... Sin habitación, tiene que haber, seguramente, algo. Seguro, vamos. Vamos, vamos, muerto. ¡Uh, muerto! Vamos, no se nos empuja. Vamos a probar porque seguramente va a haber una habitación aquí. Ya veréis. Porque eso de que esté justo aquí arriba, a la izquierda, vacío... Eh... Que me parece a mí. ¿Qué hay aquí? Anda. Rumpio nada más. Bueno, pues nada, voy a... Y veis, ahí en medio hay un cuadrado. Pues veis ese cuadro que hay en medio... Seguramente ahí va. Ahí tiene que haber algo, seguro, también. Porque eso de que esté justo ahí, en ese recuadro... A ver, se lo lentiza... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Vale, dame, dame, dame... Vale, aquí está el truco. Aquí no me da nada. A ver, que le cua... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... No hay que ver este, en principio, aquí... ¿Por qué sigue teniendo esta? Vale, bueno, pues... Bueno, ahora vamos de aquí, anda... Vamos de aquí, que nos van a fundir. Vale. Eh... Bueno, por ahí no se podía ir... Por aquí tampoco... Vale, pues tiene que ser aquí, donde hay que poner la bomba. Tiene que ser aquí, porque aquí te cabe una habitación secreta, porque no hay forma de seguir. Vale, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Anda, mira, mira, mira. Si tenemos aquí... Aquí a lo mejor nos dan el este. Vale, macho. Me estoy pillando... Hasta el carne y la identidad me están dando. Vale, tenemos al monstruo... Cerquita, eh. La cantidad de bomba me dan ahora, macho. Tenemos al monstruo... Cerquita. Me han dado muchas bombas aquí de todas formas. Mira, mira, mira. ¡Ah, el candelabro! El candelabro, la vela roja. Esa vela es la mejor. Por fin. Con esta, a diferencia del azul, si os acordáis, con la azul solamente podíamos lanzar una llamarada en cada pantallita. Pues bien, con la roja podemos lanzar las que queramos. Para la cola azul teníamos que hacer... Que era salirnos de la pantalla y volver a entrar para lanzar otra llamarada. Pues con esta no. Con esta... Con esta nos podemos hinchar aquí a lanzar llamaradas. Solamente dos a la vez. Eso sí, verdad. Vale. Bueno, aquí no hay... Aquí no hay salida. Tiene que haber... Un pasadizo. Tiene que haber algo por aquí. Ah, sí, aquí. Aquí está. Vale. Vamos a ver. ¿A dónde voy? Que me voy... Ya la iba a matar. Ya la iba a matar. Muere. Muere. Vale, vale. Vamos al completo de vida. Genial. Vamos por aquí. Otras vueltas. Vale. Lo pegas tú. Más bombas, madre mía. Ahora quiero más bombas. Cuántas veces nos han controlado con este bicho en la dungeon. Tres veces ya. Esta es la tercera. Vale. A ver. Dos... De SD. No encuestro mi punto. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí, ay, 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 ay! ¡Me dan! ¡Me dan! ¡Me dan! ¡Ahí, la leche! Es que vienen por todos lados, macho. Dale. Dale. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas marisparo, por dios, soy muy pesado con las bolitas estas, me cago en la leche, muere, 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 vale, otro, venga, venga, come, ay, pero bueno, oh, mierda, venga, ah, bombas, bien, esto tiene más sentido, hombre, vale, pero no hay que ir por aquí, pero por donde hay que ir, aquí a la izquierda estaba la pantalla de las bolas rojas esas de fuego que hemos matado, vale, nada, aquí sí, sí, vale, aquí, voy a coger otra vez ya, lo bastoncito mágico. Están las manos, está, ay, no, que me coge, que me coge, quita, 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 quita. Es que es dificilísimo con las bolas esas por ahí dándote por saco, no, no, otra vez no, bueno, joder, ya me han dado, me cago en la leche, me cago en la marshalal, me cago en lo voy a variar, una rupia, una miserable rupia, no quiero que nada, muere, oye, dame un corazón para algún hombre es el bueno, oye, porque no dan, no dan casi nada a esa gente, macho, mira, no dan bombas, me dan un corazón, porque cuando necesito un corazón no me lo dais, porque cuando necesito un corazón no me lo dais, porque cuando necesito un corazón no me lo dais, vamos, que estaba así, esa era la del agua, donde conseguimos el mar, y otro Rivera, ahi, nuestro mapa, no necesito dos corazones, mierda, ay, 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 ay. ay, 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 ay. Ahora hay que tener cuidado, no nos vamos a meter allí pegados a la pared, vamos a quedarnos por aquí. De las manos tío. Vale. Mira, mira, esta bola de narices. Igual, no hay nadie más. De más manos, no? Vale, por aquí hay que haber algún pasadizo por narices, porque no hay forma de continuar. Así que, no sabéis alguna de estas secretas. Bueno, aquí creo que tampoco, porque esta habitación la hemos visto. Qué pesada la bolita, qué pesada la bolita. Anda, anda. A mí me la van a dar. A mí me van a engañar con trampitas de estas. Anda, anda. Andate, boludo. Venga, vamos pa' acá. Vamos pa' acá. Muerto, muerto. Los draculines. Los draculines. Vale, estamos ya al lado del monstruo. Bien, 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 bien. Muerto. Mierda. Que no me mate. Mierda. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, eh, bueno. ¿Dónde estaba el monstruo? Machopo, ¿dónde tengo que poner yo aquí? Aquí no hay puertas, eh. Aquí no hay puertas. No, aquí a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha. Aquí a la derecha sería el monstruo. Y a la derecha del monstruo estaría el triforce. La pieza del triforce. Eso es. Vale, aquí está. Qué fácil. Qué fácil. Por lo que ha costado llegar aquí, macho. Y lo fácil que ha sido matarle, eh. Bien. Mi piececita. Otra más. Bueno, bueno, bueno. Por fin. Otro nivel hecho. Nivel siete. Otro nivel acabado. Sí señor. Vale, vale, vale. Fuera, fuera, fuera. ¿Tiene catorce? ¿No tiene catorce ya? Sí tiene catorce ya. No lo he fijado. Me quedamos en este lado. Eso. Rupia, rupia, rupia. Uy, qué verdad. Oye, el bastón este es... Una maravilla, eh. Pero que una maravilla. Pero que una maravilla. Vamos, muere. Vamos, muere. Vamos, muere. Este parió. Ven. Venga. Bueno. Lo que hay que hacer ahora es... Es buscar el nivel 8. Cuidado, cuidado. Es lo que toca. Para buscar el nivel 8. Que si no me equipeo bien recordar, porque una vez mirando el mapa lo vi. Estaba... Estaba oculto en un matorral. Y creo que esta va por la zona de... De aquí, de la otra punta del mapa, en la que salían también... Arqueros. Venga, muertos. Vale. Tengo que ir por aquí. Oh, qué cantidad de fighting. Me dice. A ver. Tú, muerto. Tú, muerto. Tú, muerto. Tú, muerto. Ah, no hay nada. No hay nada. Eso es. Esto es otra cosa, hombre. Esto es otra cosa. De aquí, sí. ¿Rumpias? Sí. Vuelvan, hombre. Vale. Vale. Estamos ya cerca. Ya estamos cerca. Eh... Vale. Aquí queda la vuelta. Por aquí arriba. Por aquí. Recuerdo que era un matorral que destacaba. Porque estaba ahí en medio. Estaba solo él. Mira. Este, este. Este es. Este es. Este es. Este es. Aquí está. Ahí estamos. Sí, señor. Vamos a cogernos otra vez. Vamos a bajarnos justo nuestro bastoncito. Vamos a bajarnos justo nuestro bastoncito. Vamos a bajarnos justo nuestro bastoncito. Este es el mejor arma. De hecho, yo no sé por qué te lo dan. No sé. No recuerdo en qué nivel nos lo dieron. Pero nos lo dieron demasiado pronto. Porque es muy cheto este arma. Me deberían dar este arma. Yo que sé. Aquí, en la 8, por ejemplo. Porque es que es una macheta de arma. Pero bueno. Bueno, gente. Vamos a dejar aquí este episodio. A puntito ya de entrar en el nivel número 8. Así que, like y favor. Si os ha gustado. Dejar vuestros comentarios. Para que nos pueda ir rayando con consejos. Con recuerdos, etc. Suscribiros al canal para más vídeos. Seguidme en las redes sociales. Que encontraréis abajo en la descripción del mismo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y a cuidarse. Adiós. 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 Adiós.